En anchos valles se alzó el poblado, al pie de la cumbre altiva del gran capiro monte sagrado. En medio de las montañas, en frescos verdes de tierra fría, colonos en sus hazañas, ayer juntaron la tierra mía. A orillas del río arriba, en anchos valles se alzó el poblado, al pie de la cumbre altiva del gran capiro monte sagrado. ¡Gracias!